¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Ahora van a ver, les va a encantar lo que les voy a mostrar justo ahorita. Traemos a la famosa mochila de Soy Luna. ¡Uh! ¡Bravo! Bueno, como ven es de Soy Luna, tiene muchos accesorios. La voy a mostrar bien. Y miren, acá puedes llevarla así, pero con esto bajo. A ver si se puede dejar. ¡Ay, Dios! No está mágico. Esto sí. ¿Les gusta mi labial? Y así tengo que ir al colegio. ¡Oh! ¡Oh! O si no, con el carrito. Es práctica. Me encantan las mochilas así. Voy a acomodar la camarita. Bueno. Bueno. ¿Cómo les he mostrado? Acá tiene para poner la botella y acá también. O acá para meter algunos dulces o algo. Acá tiene espacio para meter la cartuchera o los lápices. Los lápices. Los lápices solos. O la goma o las cosas que no te entren. Este puede ser para bordar el libro, un montón de libros que tengas que llevar a la escuela. Bueno. Miren, les voy a mostrar qué grande, qué grande es. Perdón por el ruido porque la vecina grita. Y bueno. Esto es lo grande. Bueno. Este. Este me gustó porque tiene la cara de Luna haciendo así. Con las dos manitos, pero yo tengo una mochila. Tenemos el segundo, el segundo, el segundo costrecito. Es un poquito más grande todavía. Y el más gigantote. Este. Pará, 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 pará. Acá no me dijeron nada. Ah, ya sé. Acá tres libros. Porque la escuela nos da libros. Para que traigamos a la escuela. Dos veces escuela. Nos dan unos cuatro libros. Cuatro libros. Acá. A todos. El que toca toca. Bueno. Y también me olvidé. Le quería mostrar que es toda rosa. Acá tiene Jill. Y acá. Me olvidé de mostrarles. Miren. Acá tiene rosa. Esto se pega acá. Y se va pegando. Le quería mostrar que acá dice. Soy Luna. Me acuerdo de otra más que dice Soy Luna. Que es con Celeste. Acá dice Soy Luna. Y no me acuerdo donde más dice Soy Luna. Pero bueno. Soy olvidada esa como ella. No importa. Sigamos. Le voy a mostrar a los que dicen. Los que dicen los libros. Este dice. Vivir en armonía. Están re buenos los libros. Comprenselos. El mensajero del planeta. Del planeta del corazón. Este es para dibujar. Y se trae unos libritos más también. Ganar con el corazón. Cuatro libros. Perfecto. Yo tengo todas las pulseras que tiene Luna. Pero las tengo guardadas. No las voy a mostrar. Las voy a mostrar en otro video. Bueno. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Comenten y den like. Le mando un beso. A Miguel Ivalo. A Leito Reyn. A Emanuel Pelerino. Eidna Reynoso. Tiziana Reynoso. Lorena Reynoso. Y Pochi Ismael. Besos. Eso sí. Suscríbanse a mi canal. Besos. 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 ¡Gracias!